Bueno pa, esta es la tragedia nuevamente Esperen mi disco pronto Tu sabes mi gente, mucha gente me conoce Hay muchos lambones por ahí, muchos puercos Que lo que están haciendo es una tierra Voy a tirarle este canto Pa que sepan que yo le meto Y ya tu sabes mi gente, vamos allá Pa, te escuches lo nuevo ahora Un poquito de un canto pa que se blanben Y dice Esto es medio pocillo Pa aquellos que esperen el vivir de tragedia Acuérdate de la tragedia pa Número uno Ella me provoca Cuando me mire y se toca Mira que se ve cuando se muerde la boca Ella es la líder Con babilla de killer Se luchó ría de vida como un angelí De esa cien ni sin direla Pero de este canelo Y por encima se le no se te cura Que de la mami ya me han dicho Que tus labios son un bicho Pero por este cuerpo yo hago el sacrificio Hasta me tiro de cabeza por un precipicio Aunque a la larga termine Como un maleficio Te estoy esperando Vete, vamos a hacernos tanto Deja probar de esta perra Ya la merece Carlos, Carlos, Carlos Pa, te espera lo pronto Ya tu sabes Que lo posible Avante Aguántate eso Gracias por ver el video Gracias por ver el video